Mi prototipo de piso es el que sé que voy a vender. O sea, el que yo ya puedo intuir que luego tendré demanda. Fue gradual, al principio no tenía nada. Lo que hacía era centrarme sobre todo en cocina, baño, que son las dos estancias en las que más se suelen fijar, los inquilinos o compradores. Me resulta muy fácil conectar con la emoción. Me resulta muy fácil también generar emociones en los demás. Si nos estamos equivocando con el precio de venta y ya estás haciendo una reforma por encima porque estás contando que lo vas a poder vender por un precio mayor y eso ya está mal calculado, ya nos estamos equivocando. Cuando salgo de las visitas de obra, lo primero que hago es... Bueno, y no he dicho lo más importante, que cuanto más desplazado, mejor. Yo al final aporto valor en la reforma. Ver oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenida al podcast, Laya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Pues con muchas ganas, Laya, de esta entrevista porque, bueno, nos conocemos desde hace algún tiempo. Estuvimos recientemente viendo algunas de las reformas, algunas de los flips, algunas de las decoraciones, del homesteading que aplicas. Y, bueno, en el podcast no había traído nada de esto específicamente y me parece muy interesante, me parece muy interesante cómo conseguir con esa decoración generar emociones y, en definitiva, poder sacar más dinero, generalmente más con el flip, aunque hablaremos también de si el homesteading tiene sentido para el alquiler. Y, bueno, es algo que a mí cada vez me llama más la atención y por eso quería traerlo al podcast y qué mejor que contigo. Así que, nada, muchísimas gracias, Laya. Vamos a hablar de todo esto en la entrevista, de flips, de números, también compartiremos pantalla en algún punto para que nos enseñes proyectos tuyos, reformas, ejemplos, para que, bueno, gente como yo, que no tenemos mucho estilo para, pues eso, para sacar lo máximo en las decoraciones, pues con unos trucos que nos vayas dando tú a ver si vamos aprendiendo. Así que, bueno, en primer lugar, Laya, quería preguntarte cómo se te ocurrió empezar en esto, empezar a invertir en inmuebles, empezar a reformar, empezar a decorar y a hacer homesteading y qué es lo que te motivó a empezar y a invertir. Bueno, antes que nada decirte que para mí es un honor. Estar aquí y, de verdad, cuando me lo dijo Germán, me ha escrito Carlos, desde ese momento prácticamente que he estado emocionada hasta el día de hoy. Así que, nada, muchas gracias por invitarme. Y en cuanto a cómo empecé con las inversiones, pues mi historia va ligada a, en cuanto a las inversiones inmobiliarias, a mi marido. Yo le conocí, mi marido es Germán. Yo le conocí y él ya invertía. En pisos de alquiler. Y al principio, pues, era un mundo que apenas me interesaba, yo le acompañaba. Y hoy, pues, iba viendo. Pues ahora me entra un inquilino, ahora compro este piso y lo pongo en alquiler. Y bueno, yo ya estaba, pero tampoco me despertaba nada. Hasta que apareció un piso, que es un pisazo en cuanto a buena ubicación, buenas dimensiones, pero no se alquilaba. No se alquilaba porque estaba con muebles de la abuela y pretendíamos alquilarlo de esa manera, sin hacerle prácticamente nada. Y no se alquilaba. Y yo le dije, oye, déjame ponerle una funda a este sofá naranja y cambiar la lámpara del comedor. Y nada, con cuatro tonterías se alquiló. Y en ese momento dije, ostras, no sé si ha sido casualidad o no, pero yo ya de entrada, pues, siempre he tenido una facilidad, ¿no? Pues, para decorar y para, pues, bueno, crear espacios bonitos. Y dije, ostras, un talento que yo tengo le he visto una utilidad. Y a partir de ahí, pues, bueno, seguimos probando y, pues, de manera natural e innata, y yo cogiendo todas nuestras inversiones, inmobiliarias, pues, toda esta parte. Y a mí me satisface mucho, pues, eso, el ver que un talento, pues, lo pongo al servicio y me genera un retorno que es económico, ¿no? Así empecé. ¡Qué guay! O sea, que, vale, empezaste con un piso de alquiler. Esto está muy bien porque, bueno, muchos de los oyentes del podcast, pues, principalmente lo que hacen es alquiler. Así que luego nos comentas, cuando profundicemos en lo que es el homesteading, a ver cuáles son las diferencias entre homesteading para vender, para hacer flip, y homesteading para alquiler. Pero sí, bien, bien, bueno saberlo. Te quería preguntar, Laya, bueno, luego dices que ya te vas metiendo más de lleno en lo que es la inversión y lo que tengo entendido es que haces flips, ¿no? Que, si quieres, también puedes explicar en qué consiste, qué significa eso de flips o de flipping house. Y, bueno, cuéntanos cómo fue esa primera inversión, esa primera operación de flip, en cuanto a cómo fue el proceso, dónde encontraste el inmueble, si viste muchos antes de lanzarte, si tenías ya algo de experiencia en esto. Vale. Pues, bueno, sí, como tú comentas, a día de hoy está, bueno, tenemos una sociedad de compra, reforma y venta, también llamado flipping house y a día de hoy la dirijo yo, ¿vale? Yo soy la que está en el día a día de, pues, todo lo que son tanto la búsqueda de inmuebles como de reformas, búsqueda de equipos de reformistas, compra de materiales, incluso comercialización. La primera inversión como tal desde que constituimos la sociedad de flip fue una, creo que fue dos mil dieciocho, si no recuerdo mal, dos mil diecinueve y fue una operación, le llamamos la residencia, a lo mejor no has escuchado hablar de esta operación, la encontramos en Idealista, era una residencia de ancianos que, bueno, en el COVID cerró y, pues, estaba a la venta y llevaba bastante tiempo a la venta y, bueno, la compramos y lo reconvertimos en cuatro viviendas. Originalmente, ya habían sido cuatro viviendas, o sea, que lo teníamos en cuanto a, no teníamos que hacer segregación, fenomenal y esa fue la primera operación o inversión desde que yo oficialmente fui inversora, porque constituimos esta sociedad, aunque previamente habíamos hecho otras cosillas, pero esta fue la primera y de ahí sacamos cuatro viviendas, cuatro bajos, que además los vendimos tres en la primera visita y algunos sin haber terminado la reforma, o sea, fue, realmente fue una buena operación, muy guay. Y, Laia, en esta primera operación, ¿ya hacías, ya decorabas, ya hacías homesteading o inicialmente no? Mira, ha sido, fue gradual, o sea, yo a día de hoy ya tengo mi, mi kit, o sea, yo tengo dos trasteros ahora mismo, llenos de, de kit de homesteading para moblar varios pisos, pero fue gradual, al principio no tenía nada, entonces empezamos, pues, luego verás algunas fotos de las primeras operaciones que todavía hacíamos a título particular y allí pues solamente pues yo decoraba la cocina, el baño y pues si tenía terraza, pues le ponía una mesa y un par de sillas, o sea, yo tenía un kit muy reducido que guardaba yo en la habitación de mi casa y que iba paseando de piso en piso y lo que hacía era, pues eso, centrarme sobre todo en cocina, baño, que son las dos estancias en las que más se suelen fijar, ¿no? Los inquilinos o compradores, les intentaba sacar el máximo potencial y si había terraza, como también es un punto importante, ¿no?, de la vivienda que tenemos que potenciar, pues también, pero ya te digo, tenía, pues, una planta, una mesa y dos sillas, un mini kit para la cocina y un mini kit para el baño y poco a poco eso ha ido creciendo y, bueno, también como a mí me gusta y me resulta relativamente fácil, y ahora déjame que haga aquí un apunte, y soy una persona que yo soy, me resulta muy fácil conectar con la emoción, tanto para mí como para los demás, me resulta muy fácil, yo siento muy fácilmente, para lo bueno y para lo malo, y me resulta muy fácil también generar emociones en los demás, entonces, y esto lo hago con la puesta en escena, y al ver que tiene esta aplicación en nuestras inversiones, pues ha sido como un increscendo de, pues que a día de hoy, pues eso, ya hacemos homestagings de las viviendas completas y, bueno, le ponemos, bueno, tú has visto nuestras operaciones y cómo quedan las puestas en escena, yo creo que, pues bueno, le ponemos toda la carne en el asador y quedan realmente pues espectaculares. Qué bien, guay, guay. Luego te preguntaré por el tema un poco también como, no sé cómo decirlo, moral, ¿no? De no, no es engañar el generar aquí una emoción para vender, pero bueno, luego te pregunto. Por acabar con esta, con esta etapa de los inicios, yo no sé si eres capaz, por la gente que, la gente que nos escuche y a lo mejor diga, ostras, pues yo a lo mejor estoy en ese punto de empezar. ¿Qué problemas tuviste o qué miedos, qué es lo que te generaba incertidumbre cuando empezaste, ¿no? Porque ahora quizá lo ves ya más claro de este es el camino y este es casi el modelo o un paso a paso, pero en su día ¿qué sentías, qué miedos veías? Pues mira, yo creo que si hago si lo comparo con los miedos que tenía ahora, o sea, los miedos que tenía antes y los que tengo ahora, te diría que sigo teniendo parte de estos miedos que ahora te los detallaré, pero aprendes a gestionarlos. ¿Qué me daba miedo? Pues, punto uno, no estimar bien, ahora hablo de flips, ¿eh? No estimar bien el precio de venta, ¿no? Si nos estamos equivocando con el precio de venta y ya estás haciendo una reforma por encima porque estás contando que lo vas a poder vender por un precio mayor y eso ya está mal calculado, ya nos estamos equivocando, entonces, me daba bastante miedo el no estimar bien el precio de venta. A día de hoy, pues bueno, hay varias maneras de estimarlo, desde, pues hablando con APIs, haciendo tú un análisis de mercado, poniendo anuncios, gancho, tienes varias maneras de estimarlo. Otro miedo era el que me saliesen imprevistos en la reforma y que el precio que yo tenía estimado para esa reforma se disparase. Esto más o menos, después de, llevo ya 25 reformas, no he tenido ningún imprevisto de este tipo, así que ahora estoy más tranquila en este sentido, más o menos, todo va saliendo sota caballo rey en este sentido. Luego, otro miedo también era el equivocarme con el equipo de reformistas, al principio cuando no les conoces o contratas equipos nuevos, y esto, yo siempre estoy incorporando equipos nuevos, siempre tengo este miedo de, ostras, serán lo suficientemente profesionales como para darme la calidad de reforma que yo espero. Bueno, este es un miedo que siempre tengo allí, pero al final, pues bueno, cuantas más reformas has hecho y más equipos has liderado, sabes también en qué debes fijarte, cómo hacer una buena selección, ¿no? Pero no han cambiado mucho los miedos que tenía entonces a los que tengo ahora, más o menos igual. Genial, está bien, está bien que sigas teniendo ahí respeto al mercado para seguir siendo diligente y seguir haciendo bien los números y siguiendo los pasos. Laia, antes de meternos ya con, bueno, que nos compartas alguna ya foto visualmente, pero antes de eso es que quería preguntarte en cuanto al modelo de Flip, ¿cuál es el modelo de negocio? Es decir, ¿qué tipo de piso sueles comprar? ¿En qué tipo de zona? Más o menos para que nos hagamos una idea de qué importe, de qué tamaño, bueno, ¿y a qué tipo de comprador te diriges? ¿Con la radiografía del pisotipo? Si es que lo hay o, bueno, sí. Mira, de entrada, resumiendo mucho y luego ya desgrano un poco más, pero resumiendo mucho, mi prototipo de piso es el que sé que voy a vender. O sea, el que yo ya puedo intuir que luego tendré demanda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene algo especial. ¿Qué puede ser algo especial? Una buena zona, una buena terraza, que sea muy luminoso. Si nosotros pues hemos comprado áticos, pues porque, ostras, hay poca oferta de áticos, unas terrazas espectaculares y adentradas sabes que esto es un caramelo, ¿no? Yo qué sé, pues, el otro día, bueno, tú viste algunos de los pisos, pues, bien ubicados, grandes, una buena distribución, luminosos, con ascensor, de más de 65 metros, ¿qué más? ¿qué más? Más o menos zona, pues entre zona 1 y zona 3, teniendo en cuenta que zona 1 es una zona, la zona premium y zona 4, pues la zona más conflictiva, pues en este rango nos movemos entre zona 1 y zona 3 y todo esto que cuadren los números. Exactamente. Y quizás el reto, ¿no? Bueno, y no he dicho lo más importante, que cuanto más destrozado, mejor. A mí cuando me dicen, hey, tengo un piso tal que creo que te va a gustar, no requiere de mucha reforma, digo, a mí cuanto más reformado hay cuanto más destrozado, mejor. Yo al final aporto valor en la reforma. O sea, para mí, cuanto más viejo, más incluso vandalizado, en el peor estado, para mí mejor. Porque eso se refleja en el precio de compra. Vale. O sea, tú dirías, Laia, que el principal problema por el que no se vende ese inmueble, porque si está en buena zona, tiene algo especial, etcétera, etcétera, es por el estado, ¿no? Ese es el principal problema que resuelves. Por el estado o porque a veces hay otras situaciones. y pues la residencia, ¿no? Que te he comentado. Era una residencia de ancianos, era un inmueble pues de muchos metros, bueno, pero con una distribución que, bueno, pues no todo el mundo veía ahí una oportunidad. Es un problema también. Sí, en eso también habría un problema de ticket, ¿no? Que alguien diría, ostras, ¿para qué quiero esto de, no lo sé, 250 metros que me cuesta no sé cuánto cuando yo lo que quiero es una vivienda para mí y no qué hago con las otras tres, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces Laia para conseguir estas oportunidades? ¿Cuáles dirías que son las claves para conseguir algo especial y que te cuadren los números? Y también, bueno, ¿cómo calculas esos números que hacia qué rentabilidad objetivo apuntas, qué es lo que tiene que darse para que entres en una operación? Vale, ¿cómo conseguimos las oportunidades? Pues, me encantaría decirte que hay alguien que me las trae, pero no es así. Pues, bueno, sacamos muchas cosas de idealista, no te voy a engañar. Sí que es cierto pues que tenemos contactos, pero no es un grifo que está ahí siempre abierto y es bueno estar, moverte. Yo ayer, por ejemplo, mira, fui a ver una oportunidad y estaba hablando con el API, no le conocía, primera vez. Y hablando, tatatá, pipipi, y me cuenta que está comercializando un edificio y digo, ostras, digo, ese edificio hace tiempo que lo tengo y le expliqué. Incluso llegué a sacar una nota simple, no sabía ni que estaba a la venta, pero lo vi y dije, ostras, aquí a lo mejor hay algo interesante dentro. Pues me dijo, ostras, pues, es que no está oficialmente a la venta, pero bueno, yo conozco, pipipi, papapá. Bueno, ya me dijo, lo quieres ir a ver y pues bueno, es estar ahí, estar moverte y ir comentando lo que haces, lo que buscas, explicar, yo cuando voy a ver pisos no me centro solo en el piso que me están enseñando, yo les explico, mira, yo me dedico a esto, busco este tipo de inmuebles y al final, pues bueno, ya te empieza a llegar, supongo que a ti más o menos te pasará lo mismo. Sí, totalmente, el ir creando esa red y del sitio que menos te esperas pues puede salir, quizás no es la oportunidad, pero sí un hilo del que tirar y que, bueno, si vas tirando y vas llegando pues uno, dos, tres contactos por encima de ese, pues al final puede llegar algo interesante. Guay. Me has preguntado también que no te he respondido de tema números, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, para una rentabilidad interesante para Flip siempre se considera un 25%, a partir de un 25% antes de impuestos, entonces lo que sea a partir de ahí, pues bueno, nos lo valoramos. Por ejemplo, el año pasado nuestra peor operación de Flip nos dejó un 31, un 32, que fue proyecto Océano, más o menos nos solemos mover entre un 30 y un 40. Sí que hemos hecho operaciones a veces de rentabilidad superior, pero eso es a costa de resolver muchos problemas y no suele ser lo habitual, pero bueno, más o menos entre un 30 y un 40. Muy bien. Y, bueno, no te voy a preguntar por la reforma y cómo estimarla, luego te pregunto sobre eso. yo creo que ya llega el momento de que veamos, a ver si nos puedes compartir pantalla y vemos algunos de los ejemplos que tienes, que nos cuentes pues cómo conseguimos ese efecto guau para enamorar y para crear esas emociones. Bueno, sí, quizá podemos empezar por ahí, que yo creo que es una de las claves el conseguir con relativamente poco dinero, o sea, hacerlo lo más eficiente posible para generar esos efectos guau de que cuando alguien ya no vea el piso sino que primero tenemos que conseguir que con las fotos quiera ir a ver el piso, llame y ya luego en la visita por supuesto pues terminar de enamorarlo y que lo compre. Porque ahora nos explicarás también si quien lo compra es alguien para vivir ahí o si es un mininversor porque claro, yo creo que tiene que ir también muy vinculado, ahora nos dices tú pero el tipo de reforma de decoración que hagas pues que encaje perfectamente con quien lo va a comprar. Entonces, bueno, cuéntanos, Laia, ya estamos viendo en pantalla que por cierto, pues quien esté escuchando desde Spotify y desde otras plataformas en audio, si queréis para esta parte pues luego u otro día ir a YouTube, aquí Laia está compartiendo pantalla y estamos viendo aunque lo vamos a describir lo mejor posible para el que esté en audio. Pero bueno, adelante, Laia, ¿cómo conseguimos ese efecto guau? Mira, para mí el efecto guau al final es lo que decías tú, ¿no? Es captar la atención, hacer que alguien se pare, o sea que para mí es conseguir que alguien deje de hacer lo que estaba haciendo y se centre en ti, en este caso en el anuncio y te recuerde, ¿no? Y el otro día escuchaba en una charla que la atención a día de hoy es un bien muy caro, ¿no? Porque estamos muy expuestos a mucha información y conseguir la atención de alguien cada vez es más caro. Entonces, en los inmuebles pues yo lo consigo a través de la reforma y del homestaging y para mí el efecto guau es captar la atención y generar una emoción siempre positiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo captamos la atención? Para mí captar la atención es por un lado con un 25% de diferenciación si haces lo mismo que hace todo el mundo, si utilizas la misma decoración, el mismo estilo que hace todo el mundo, la misma lámpara, no te estás diferenciando, no estamos llamando tanto la atención. Entonces, yo lo que suelo utilizar son como puedes ver en esta fotografía de Proyecto Puerto, tenemos por un lado un lienzo distinto, en este caso es una chica de color, exótica, que además la fotografía está totalmente tomada de manera frontal y la vista se nos va a ese cuadro y a la lámpara que tenemos arriba, que es una lámpara distinta, de hecho, esta lámpara causó furor en las visitas que tuvimos en este inmueble y de hecho el comprador nos la pidió y se la quedó, se la vendí. Eso, perdona Laia, que es que yo cuando estuvimos viendo alguno de los pisos, a mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? el hecho de que el inmueble aunque está con muebles para las fotos y para las visitas, luego no se vende con muebles y bueno, luego nos contarás que hay muebles que son literalmente de cartón o camas que son inflables, que eso pues lo entiendo, pero claro, me decías, no, no, es que la lámpara tampoco está incluida y a mí me, te acuerdas que me llamó mucho la atención y dije, pero ¿cómo puede ser? Yo daba por hecho que, hombre, que eso se quedaba en el piso, ¿cómo se lo toman los compradores? Que le digas, no, no, que la lámpara no está incluida o no sé si lo dan por hecho, ¿cómo es eso? Pues mira, de verdad que esta pregunta que me haces me la hacen muy a menudo, el gente no se siente engañada y sí que es cierto que cuando nosotros no siempre comercializamos nuestros inmuebles, si me los ha traído una inmobiliaria, si la oportunidad me la trae una inmobiliaria le suelo ceder la comercialización, pero si he encontrado yo el inmueble pues lo comercializo yo y sí que es cierto que la primera visita que suelo hacer con el potencial, de las primeras preguntas son, ¿el piso se vende con todo lo que vemos aquí? y yo les explico pues de manera muy natural que no, que no incluye muebles, pero que todo es negociarlo, que si están interesados en los muebles que lo podemos hablar sin problema, si me hacen una oferta por el precio que tengo el inmueble anunciado, los muebles son suyos y yo les digo, pero vamos, que hablando se entiende la gente y si algo os interesa pues lo hablamos sin problema y se suelen siempre quedar cosas porque les impacta mucho el ver la vivienda de esa manera y no suelen pedir cosas, pero nunca, no me he encontrado nunca en ninguna situación que nadie se haya sentido engañado, de hecho por lo que, por mi experiencia la gente cada vez está más acostumbrada a encontrar viviendas bien presentadas, bien preparadas y y entienden que eso no, que el inmueble no se vende con eso vale, pues aclarado perdona que te he interrumpido estarás contando pues eso, el efecto guau que para ti el 25% es diferenciación eso es, diferenciarte en este caso pues con piezas diferentes como puede ser esta lámpara o este cuadro a continuación aquí también nos diferenciamos con una decoración diferente y me he encontrado con interesados que me cogían los cojines a ver si veían la marca de dónde era el cojín estas sillas por ejemplo estas sillas son de Amazon pero no se suelen no es habitual utilizar sillas de color turquesa en una puesta en escena y estas sillas también me lo han preguntado mucho y han llamado mucho la atención para bien no para mal y al final consigo pues eso captar la atención y que la gente se fije en ello esto por un lado Laia por cierto puedes volver al anterior puedo comentar el tema de las ventanas que a mí me llamó mucho la atención sí vale en las ventanas de esta casa lo que me gustó mucho como lo como lo había resuelto Laia porque son ventanas que eran de madera en buen estado pero de madera y lo que hiciste en este inmueble es pintarlas todas de negro todas las ventanas de la casa que eran de madera y la verdad es que dan un aspecto súper súper bueno de hecho casi ni dirías que son de de madera y ahí pues ahorrasteis mucho en esta en esta reforma porque había un montón de ventanas de hecho luego hay una había una una balconera enorme que hubiera sido bastante cara sustituir y y realmente visualmente es brutal eso es bueno los aluminios suelen ser te diría que la partida más cara de una reforma y se te puede ir perfectamente 5.000 euros y y en este caso fue fue un experimento porque a veces tendemos a pensar que es necesario renovarlo todo actualizarlo todo sobre todo en los flips en las operaciones de venta a veces pensamos que es importante que hagamos una reforma integral y lo cambiamos todo y en este caso este inmueble está lo que sería una zona 1 es decir una muy buena zona y dijimos vamos a probar a ver qué pasa si no cambiamos las ventanas y las pintamos entonces nos decantamos por un negro mate la verdad que nos ha dado muy buen resultado y es lo que tú dices no parece que estén pintadas y hemos podido comprobar que lo hemos vendido sin problema y bueno experiencia para nosotros también un aprendizaje de mira no hemos cambiado las ventanas lo hemos vendido igual y bueno genial y seguimos con esto diferenciación nos vamos a impacto visual con fotografías profesionales es una pena cuando hacemos una tanto una reforma o un lavado de cara y nos lo trabajamos y una puesta en escena y luego no hacemos buenas fotos hacer una una sesión de fotos a mí me cuesta 120 euros con mi fotógrafo y y el impacto visual que estás generando no tiene nada que ver de una foto profesional a una que puedes hacer tú con el móvil a veces nos pensamos ah sí yo sé hacer fotos pero de verdad que el resultado no tiene nada que ver y al final lo que estamos buscando es captar la atención captar la atención nuestra obsesión tiene que ser siempre abrir un un embudo que el no sé que la cabeza del embudo como se le llame sea lo más amplia posible que nos entre mucha gente y eso es gracias a llamar mucho la atención y pues para mí pasa por hacer unas buenas fotos luego también perdona Laya perdona que te interrumpa porque es que me parece que esto que estás diciendo tiene todo el sentido ha coincido totalmente y ya no solo en o sea ya no solo para vender en un flip desde luego lo que dices 120 euros respecto al beneficio que puedes conseguir y lo que el el efecto que genera unas buenas fotos es que es ridículo es como si no lo haces es como no sé qué estás haciendo pero es que incluso para el alquiler o sea yo yo hago fotos profesionales que de hecho me salen más caras que más caras que a ti tendría que ver si lo puedo recortar pero para las habitaciones obligatorio o sea lo lo hago sin duda y creo que tenemos que cambiar ese chip de bueno de casi de ahorrador o de no sé de trabajador incluso y esto es mentalidad empresario es como pero vamos a ver que a poco que alquiles la habitación un día antes dos euros más cara y además esas fotos que te van a durar pues no sé pero cuatro años cinco años porque la habitación pues aunque no esté exactamente igual igual pero va a tener los mismos muebles es que tiene una rentabilidad brutal el hacer esas fotos entonces totalmente de acuerdo y podríamos pensar en más cosas en las que tiene sentido gastar o invertir dinero lo que te iba a decir para alquiler esas fotos tú ya las tienes y cuando necesites publicar el anuncio otra vez tiras de esas fotos que te sirven para siempre y yo soy la primera que tiene mentalidad inversora yo estoy siempre cuando nos vimos te lo dije yo siempre me estoy haciendo la pregunta de esto esta actuación esta lo que sea me ayudará a vender mejor el inmueble me ayudará a mejorar la rentabilidad siempre estoy haciéndome estas preguntas pero hay ciertas inversiones que totalmente merecen la pena como es esta la de las fotografías luego por otro lado decíamos que el efecto wow pasa por captar la atención y generar emoción y ¿cómo generamos emoción? la emoción la generamos por un lado aportando calidez lo que lo que convierte una casa unas cuatro paredes en un hogar es la calidez y la calidez se consigue a través de de estas cosas que hacen que algo se sienta hogareño ¿qué cosas? pues por ejemplo de entrada las plantas ya nos aportan un toque de vida y de contraste el verde nos aporta contraste tejidos como puede ser las fibras además ahora está muy de moda y encontramos materiales de fibras tipo ratán bambú pues una alfombra en la foto de la derecha podéis ver una alfombra que es de Ikea de esta creo que es de de bambú luego tenemos la manta que pues es gustosa podemos utilizar piezas de cerámica mira el otro día veía tu vídeo como es un día mío y te fuiste a la cafetería desde donde saludaste a Sergio y me fijé decías me encanta tomarme el café aquí y tal y me fijé en la taza la taza era una taza tipo de cerámica artesanal como hecha a mano y ese café con esa espuma pues estas estas cosas generan calidez que la persona que se imagine viviendo allí en la foto que estás mostrando con la alfombra esta que dices ostras aquí podría estar descalzo y estoy cómodo y en esa butaca podría estar leyendo también pones ahí una pues esa revista como que te invita como si estuvieras allí ya viviendo y leyendo descansando eso es eso es me acuerdo cuando cuando viniste a Proyecto Fuego viste la chimenea la chimenea luego veremos alguna foto por ahí en la chimenea puse unas velas una manta al lado de la chimenea un libro y me dijiste ¿cómo se te ocurre esto? y se me ocurre porque yo me imagino ahí a gusto leyendo además suele entrar un rayo de sol a través de la balconera que ilumina esa chimenea entonces digo es que tengo que recrear esta escena para que quien venga o vea las fotos se imagine viviendo allí y lo conseguimos pues de esta manera y la iluminación correcta mira aquí podemos ver la chimenea de turno la iluminación correcta también juega un papel muy importante en la creación de un ambiente y de generar una emoción de hogar porque en esta foto podéis ver tenemos la iluminación general que es la que tenemos en el techo en este caso son ojos de buey eso es una iluminación neutra te ilumina todo el espacio pero luego tenemos en este caso dos puntos de iluminación focal que una es la lámpara que tenemos al lado del sofá y allí tenemos una luz cálida que esto lo que hace es crear como un espacio más acogedor como un punto de lectura y luego tenemos las velas encendidas que estamos jugando con los tipos de iluminaciones pero en este caso la iluminación está bien jugada te pongo un ejemplo de ayer mismo ayer estaba en Proyecto Esquina que es una reforma que estamos haciendo y llegué y estaban los chicos colocando los ojos de buey en el pasillo y es un pasillo largo y de entrada me pusieron dos ojos de buey y vence ostras y esto lo veo justo yo creo que falta más les pedí que los encendieran todavía no hicieron las conexiones y quería ver cómo se veía efectivamente se veía pobre en iluminación se veía una parte del pasillo oscura entonces allí faltaba poner más intensidad de luz y luego por otro lado me pusieron ojos de buey con luz cálida la luz cálida es naranja como la que puedes ver aquí en la lámpara del lado del sofá en este caso si tú estás iluminando un espacio como es un pasillo con luz cálida lo que consigues es un ambiente con un punto apagado como un punto como lúgubre y eso realmente nos está generando una emoción agradable ¿me explico? sí, sí totalmente aquí yo creo que luego el reto es pues sí todo esto que estás diciendo que tiene todo el sentido pero pues eso aterrizarlo y hacerlo también como tú que bueno para eso para eso te he traído al podcast para ver si podemos entender algunas claves aunque por supuesto esto yo creo que es un un camino de pues de fijarte en muchas cosas de inspirarte mucho de de ir probando también ¿no? supongo de pues hago esto veo cómo reacciona el potencial comprador y en función de eso vas ajustando o sea lo veo también como un como un arte más que una ciencia ¿no? lo es de hecho bueno yo tengo una newsletter mensual y allí comparto pues trucos de estos de hecho en el primer número dije qué tipo de iluminación se tenía que utilizar en cada caso y de manera correcta y me encuentro con gente que me dice pues más suerte decirte que la mesita de noche pues tal potencia y tal temperatura al final bueno es una vez aprendido ya lo sabes y pues lo vas replicando qué bueno mira Laia no tiene nada que ver pero estoy viendo estamos viendo en pantalla un un salón con un sofá de estos de cartón porque en el homestaging bueno ahora si quieres puedes definir también lo que es el homestaging para si vamos a empezar por ahí si puedes definir lo que es el homestaging para que la gente que no lo haya escuchado nunca lo entienda mira el homestaging es una herramienta de marketing emocional marketing mobiliario que apela directamente a la emoción y tiene como objetivo potenciar una vivienda al máximo realzarla para venderla o alquilarla en el menor tiempo posible y por el mayor precio posible es una herramienta de marketing porque la finalidad es la venta o el alquiler no es un tema de vamos a decorar es desde el minuto uno yo hago homestaging y la reforma y desde el minuto uno que yo firmo la compra de una vivienda y ya empiezo a diseñar la reforma todo tiene un único objetivo que es la venta o el alquiler y el homestaging tiene el mismo objetivo conseguir vender mejor o alquilar mejor gracias a potenciar ese inmueble y llamar la atención super pues super super claro y bueno dentro del homestaging a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es pues el uso de muebles de mentira por así decirlo como puede ser un sofá de cartón una cama de cartón o inflable y no sé si puede haber más elementos de cartón igual armarios o no sé qué más cosas hay así de mentira que digo yo mira de cartón tienes principalmente sofás camas lavadoras ostras lavadoras mesas auxiliares tipo pues mesillas que podrías poner en lugar de estas dos mesas de delante del sofá pues mesas de cartón que no dejan de ser unos cuadrados de cartón qué más hay cocinas también de cartón hay pilares decorativos hay teles de cartón también que están muy bien yo tengo varias teles de cartón no deja de ser un panel de cartón rectangular pero muy bien impreso y recrean una tele y está genial y principalmente no guay guay pues teles como no vi ninguna en estos proyectos para ti es importante lo de la tele o eso no tanto sabes qué pasa yo al principio sí que colocaba las teles ahora lo que suelo colocar donde iré a la tele es una pieza de arte me parece que aporta más y como al final lo que busco es crear impacto y llamar la atención pues me genera más impacto en donde pondría la tele poner un cuadro chulo o un espejo que no la tele y al final la gente ya visualiza que allí iría la tele aquí en esta imagen de proyecto juego encima de la chimenea donde ves el espejo ahí iría la tele de hecho la antena está allí podía poner una tele de cartón pero me realza más un espejo sí total vale y para los que no sabemos de esto estos muebles de cartón dónde se compran cuánto cuestan cómo funciona vale pues mira principalmente en España hay dos marcas una es Cubix y la otra es Dosbox Cubix fue la primera y yo siempre compro ahí de hecho mis sofás y las camas todos son de ahí y pues este sofá de tres plazas yo creo que ahora hace tiempo ya que no compro pero creo que rondaba los 100 euros me parece más o menos con funda y al final son cajas de cartón que se pliegan y una vez plegadas tú tienes una funda y como un bolso muy grande y las llevas dentro y y las camas pues más o menos unos 60 euros por ahí y sí que es cierto que yo todavía utilizo camas de cartón pero me he pasado al al colchón inflable porque a mí me parece más cómodo de transportar y de montar y desmontar porque los compro en Amazon de una marca Intex y me da muy buen resultado son tipo los colchones de camping y se hinchan y deshinchan solos entonces voy a montar pum le doy al botón pum se hincha simplemente lo visto y además como al no ser de cartón no tiene estos cantos tan pues tan angulares es más redondeado y parece más una cama el hinchable entonces ahora estoy utilizando bastante colchones hinchables también que bueno oye y sobre todo en el el sofá de cartón o la cama de cartón ¿no has tenido algún problema de que alguien se haya sentado y te le haya echafado? sí 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 me ha pasado de hecho hay unos cartelitos de no sentarse que no los suelo poner o mis hijos también cuando vienen a veces pues claro lo ven y dicen wow qué guay un sofá y es como no pero sí sí pero bueno es buena señal si se van a sentar es que realmente está bien recreado total porque claro con estos precios que me decías yo pensaba que era más caro pero tampoco es bastante barato que casi podrían ser de usar y tirar ¿no? porque a ver no sé cómo quiero decir que transportarlo almacenarlo montarlo también tiene un coste ¿no? sí sí podrías a mí me daría pena pero vamos que sí que si lo miras en términos de números pues perfectamente podrías comprarlo cada vez y ya está pero bueno lo bueno de esto es que lo puedes reutilizar y que tampoco no ocupa mucho y relativamente cómodo pero sí muy bien muy bien otra cosa que se me ocurre Laia o sea la cama sí que la veo como pues oye de cartón o inflable guay yo creo que pasa perfectamente el sofá sí que lo veo como las líneas como demasiado rectas ¿no? como ahí no te has planteado el tener un sofá de verdad como si total como lo montas desmontas eso no podría ser también un sofá como más chulo como con las líneas más no sé más redondeadas más finas e irlo cambiando eso podría tener sentido totalmente tendría todo el sentido del mundo de hecho seguramente llegará el momento yo a día de hoy valoro mucho también pues la la comodidad el el que me sea fácil bueno confieso ya que a día de hoy ya no desmonto yo y tengo el equipo que me desmonta ya ya saben cómo hacerlo pero pienso también en ellos en lo que supone el montar desmontar un sofá pues cargarlo descargarlo guardarlo y a día de hoy pienso bueno ya nos apañamos con el de cartón no está tan mal al final si lo vistes con los cojines y la manta y tal no queda tan mal y también pienso que si comprase un sofá real obviamente el efecto pues sería mejor pero las posibilidades que me da este sofá de cartón con esta funda tan neutra es que lo puedo adaptar a varios estilos de decoración y de vivienda si compro un sofá tendría que buscar un estilo muy neutro un sofá real me refiero tendría que buscar un estilo muy neutro que me encajase en todas las viviendas que voy a hacer y creo que me vería más limitada en cuanto a ostras yo por ejemplo ahora tengo varios sofás de cartón de dos y tres plazas en función de la dimensión del salón coloco uno u otro entonces tendría que tener pues varios sofás reales porque a lo mejor no me cabe el pequeño tengo que tener el grande no sé me parece como a día de hoy más cómodo tener el sofá de cartón pero seguramente llegará el día que tendremos algún sofá real muy bien pues ahí queda dicho te quería te quería preguntarla ya por volver ya a verte la cara y dejar un poco las fotos luego volvemos pero para ti ¿qué es lo más eficiente para en una reforma o decoración pues eso para todo lo que estamos hablando ¿no? de llamar la atención generar emociones es decir ¿qué estancias o qué elementos es lo que es más eficiente de cada euro que invierto el retorno que tiene en emociones en llamar la atención y también ¿qué es lo que menos sentido tendría tocar o meter dinero ahí? vale donde para mí tiene más sentido de entrada ya lo hemos comentado antes cocina baño siempre tienes que intentar potenciarlo al máximo ¿vale? son las estancias en las que más se fija un comprador o inquilino a la hora de escoger vivienda luego tienes que detectar también qué otros puntos fuertes tiene tu vivienda una terraza pues poténciala enfócate ahí también ¿vale? proyecto esquina que estuviste el otro día hay una habitación que tiene una terraza cerrada antes era abierta la cerraron y podría dejarse como una terraza sin más pero como es la única salida entre comillas al exterior aunque está cerrada pero bueno es un espacio al exterior pues el único que tiene la vivienda mi objetivo es resaltarlo al máximo ¿cómo? ya lo veréis que si con una lámpara muy bonita hemos pulido el ladrillo para que quede mejor con una alfómera con unas plantas entonces baño cocina detecta los puntos fuertes de tu vivienda y enfócate en potenciarlos al máximo y luego yo lo que hago mucho también es hago el recorrido en función de la distribución de la vivienda ¿vale? hago el recorrido que va a hacer el potencial el comprador inquilino cuando venga y me obsesiono en recrear espacios o escenarios en función de lo que va viendo ¿vale? por ejemplo a ver para que me entendáis estamos entrando en una vivienda y hay un pasillo largo la típica distribución de pasillo largo y estancias a un lado ¿vale? y al final el comedor ¿vale? entonces tú entras a la vivienda ves el pasillo largo y estás viendo ya una parte del comedor salón pero que llegarás a descubrirlo de aquí un rato después de ver las estancias de la derecha tú ya estás viendo algo ahí al final pues eso ese poco que tú estás viendo allí tú tienes que encargarte de que eso sea muy atractivo ¿vale? porque cuando la persona que llega a tu vivienda pum y ha hecho un vistazo allí al final y dice ostras allí hay algo interesante luego lo seguiré descubriendo pero pum y ha generado ahí un anclaje positivo ¿vale? ¿me explico? sí, sí perfectamente y luego bueno pues giras a la derecha pum ¿qué ves primero? yo a veces digo me fijo lo primero que veo es pues yo qué sé una pared allí enfrente pum pues ese es un punto focal que tienes que trabajar muy bien tiene un punto como de fotografía también yo trabajo mucho en puntos focales o me fijo a veces pues yo qué sé si tenemos alguna apertura o hemos quitado alguna puerta y queda alguna apertura que me enmarca algo pues utilice ese marco para recrear un escenario también que realce utilizo mucho también las simetrías por ejemplo un proyecto fuego que viniste estuviste ahí el otro día y lo hemos visto ahora el comedor tenemos la balconera y fuera está parte de la terraza entonces yo lo que hice fue como la terraza es un punto fuerte de esta vivienda y la gente cuando entra a la vivienda y mira a la derecha ve parte de esa terraza pues esa esa parte la tenía que trabajar muy bien yo tenía mucha más terraza para trabajar pero esa era la parte clave porque es lo que ve la gente cuando entra el primer vistazo y ¿me explico? no, no totalmente totalmente vale y donde menos sentido tendría meter dinero que yo creo también ahí está también muchas veces la clave no solo en lo que haces sino en lo que no haces y por tanto te ahorras pues mira de entrada tenemos que analizar cada inmueble caso a caso o sea no es lo mismo un inmueble que destinamos alquiler que uno que íbamos destinada a la venta en alquiler de entrada nosotros también pues siempre intentamos hacer lo menos posible o sea si puedo ahorrarme la instalación eléctrica me la ahorro no voy a invertir ahí si puedo las puertas si puedes aprovecharlas nosotros en varias operaciones si la puerta está bien una puerta maciza oye ¿por qué vas a cambiarla? aprovechala cámbiale las manetas píntalas y tienes puertas prácticamente nuevas los aluminios bueno pues si puedes valorar no cambiarlos pues porque por ejemplo en proyecto fuego parece que solo hemos hecho proyecto fuego pero como es el más reciente en proyecto fuego como la calle no es muy ruidosa pues nos podemos permitir el no cambiar las ventanas si hubiese mucho ruido fuera pues lo hubiéramos tenido que cambiar porque la gente cuando entraría en el inmueble escucharía el ruido y claramente detectaría que pues eso es un punto negativo ¿no? claro vale y bueno queda claro quizás fontanería ¿no? también en algún lo que pasa claramente sí en flips nos encontramos que la mayoría de pisos que compramos que son antiguos la fontanería es antigua y suele ser de lomo o de cobre y sí o sí se tiene que cambiar pero claramente si puedes por lo que sea o es para alquiler pues no tocarlo pues mejor me viene a la cabeza con esto que dices de pues el tema de la fontanería de plomo de cobre de cambiar electricidad o no de bueno todo esto a quien no ha hecho antes una reforma pues muchas veces lo que le da miedo es ¿cuánto me va a costar? muchas veces esa incertidumbre quizás pues se lo plantearía pero el no saber estimar el no saber ostras es que no sé si me va a costar 10.000 20.000 o 50.000 o cuánto entonces ¿cómo haces tú? o quizás ¿cómo hacías? pero ¿cómo podemos hacer para estimar previamente no al céntimo pero bueno para tener una idea de cuánto me va a costar? o sea esto porque es una parte clave ¿no? de una operación de flip o bueno de lo que sea de cuánto me va a costar la reforma el precio pues lo tengo claro yo oferto esto si entra bien si no entra pues también bien los impuestos los tengo claros las comisiones lo tengo claro el estimar el precio de venta pues es otro mundo pero la reforma que va a ser un coste importante ¿cómo puedo estimarlo? vale mira de entrada al principio es normal que no tengas que no tengas ni idea y tendrás que comparar mucho y además el tema de las reformas es un mundo y por un mismo proyecto te pueden presentar presupuestos con cifras totalmente dispares entonces es normal que al principio pues dudes y este es un poco confuso de ostras es que este me pide pues es que me ha llegado pasar que me han presentado presupuestos prácticamente por el importe del piso que acabo de comprar ¿sabes? y dices madre mía entonces al principio es normal que bueno que dudes y por eso yo recomiendo pedir muchos presupuestos también si tienes personas cercanas que han hecho reformas y pues te pueden decir pues mira yo he hecho una reforma más o menos en un inmueble de tres habitaciones cambiado ventanas y me ha costado tanto pues ya tienes una referencia ya sabes que más o menos puede ir alrededor de esa cifra cuando ya tienes cierta experiencia que es lo que nos ocurre a nosotros nosotros ya estimamos prácticamente las reformas pues en nada los primeros dos minutos que yo entro a una vivienda que la voy a ver yo ya sé cuánto me va a costar pero porque tengo ya comparables digo vale yo he hecho un piso pues de las mismas habitaciones allí no cambié ventanas pero sí que hice pues instalación eléctrica y ya tienes comparables y también un consejo que le daría a los que empiezan es que sean muy prudentes en los números si o sea es pues incrementa en un 10-20% más el coste de tu reforma por si acaso por si luego te salen imprevistos o sea mejor que luego te lleves una alegría de ahí que bien mira ha sido menos pero en un principio pues sé prudente genial pues ahí queda el consejo super antes de volver Laya que nos enseñes más fotos de ejemplos de reformas de algún reto que te voy a poner también para los que sabemos poco y con poco presupuesto pero te quería hablar te quería preguntar vale homesteading cómo te viene esta pasión desde cuándo y oye en cuanto a diseño y reformas cómo te inspiras cuáles son tus fuentes te lo o sea está todo en tu cabeza o vas viendo inspiración de otros sitios cómo es esto vale bueno mira de entrada me remito un poco a lo que he dicho antes esto de entrada creo que ya tengo cierta facilidad porque como a mí me resulta muy fácil sentir conecto muy fácil con la emoción de pues lo que algo que me resulta muy agradable algo que me ostras yo puedo estar pues en una terraza de una cafetería me está dando el sol estoy con mi café y con un libro y digo wow estoy disfrutando tanto que soy capaz de recrear esta emoción entonces bueno de entrada tengo como cierta facilidad para para transmitir para emocionar bueno pues ahí como esa parte como un poco innata ¿no? y y luego pues ya te digo cuando pues en el primer piso ese de alquiler que vi que ostras con una funda y tal y a partir de ahí cuando algo te apasiona como que estás muy pendiente ¿no? de yo constantemente me estoy fijando o inspirando en y estoy suscrita a newsletters muy interesantes desde la revista AD que es de arquitectura y diseño y allí veo diseños de quizás espectaculares y bueno pues hay cosas muy extravagantes que no pero pues puedo coger ciertas ideas podría decir muchas más newsletters ¿Pinteres igual también o no? ¿Pinteres? bueno ya no tanto pero pero bueno es un buen recurso al principio de hecho te lo iba a poner luego como ejemplo ah vale al principio cuando no dominas mucho dices dormitorio acogedor Pinterest es genial Pinterest porque dices vale fenomenal lo recreas pero yo yo me inspiro pues sí en newsletters sigo también a pues decoradores arquitectos sigo también a a me sale en real estates no me sale casi no gentes inmobiliarios de casas de lujo simplemente para ver como decoran como son las casas más que detalles a veces dices ostras mira los enchufes en negro pues son pequeños detalles que tú puedes incorporar en tus reformas en tus lados de cara y les estás dando pues como este plus que guay vale pues pues dicho queda y bueno hemos comentado antes laia pues como conseguir ese efecto ese efecto guay que es lo más eficiente para para dedicar tiempo dinero esfuerzo en una reforma en una decoración pero si te parece si te dijera oye tengo para un salón 100 euros para gastar en qué me lo gasto y y luego si también te digo oye pues en otro salón que tengo aquí 1000 euros de presupuesto podemos ver algún ejemplo de qué es lo que harías a ver que no te no te oigo vamos sí mira ah sí ahora se ve mi pantalla o no todavía no le tienes que dar a compartir y lo vemos esto ah vale sí vale ah ya voy venga vale bueno esto lo mismo los que los que queráis verlo podéis ir a youtube y los que no los que estéis en audio os vamos a ir os ir a la ya describiendo lo que vemos yo he cogido un anuncio de idealista y la foto de un salón de un inmueble que nos podríamos encontrar todos del típico salón de la abuela con el mueble este enorme cerezo oscuro que yo creo que todas las abuelas han tenido en su casa y en este caso estamos viendo pues un salón comedor alargado con un sofá con una funda bastante horrorosa un suelo de terrazo el típico terrazo que hay en muchas viviendas pues de los años 20, 30, 40, 50 un par de sillones y una mesa al fondo la típica mesa esta también de cerezo extensible entonces yo aquí para modernizar esto con 100 euros de entrada de entrada vaciaría yo quitaría los dos sillones que tenemos que lo que están haciendo es empequeñecer esta estancia también quitaría esta mesa de centro que no nos aporta mucho y lo que haría sería le pondría una funda cambiaría la funda de este sofá bueno primero vería cómo es el sofá original que a lo mejor es mejor que con esta funda a lo mejor no está mal pero valorando que a lo mejor no le pondría otra funda ahora te enseñaré el resultado pondría una funda al sofá que por 10 15 euros tienes fundas muy resultonas le pondría una alfombra para ocultar un poco este suelo de terrazo y además las alfombras nos dan este toque de calidez que decíamos antes que buscamos la mesa de centro la sustituiría por un par de mesas de centro económicas y resultonas y en la zona del ah bueno obviamente también quitaría estos cuadros antiguos o a lo mejor hay incluso las fotos de la familia por ahí todo esto fuera o sea todo lo que tenemos que despersonalizar todo lo que huela a quien vivió allí lo quitamos la gente no quiere vivir en una casa de otro y en el caso del fondo yo si pudiese retiraría el mueble este grande en caso que no se pudiera pues nada lo dejaría ahí y en las sillas no sé si lo ves pero están tapizadas como en un naranja rojo les pondría una funda de asiento o sea taparía esta parte roja en un color totalmente neutro en un beige y de esta manera estamos rebajando la intensidad de estas sillas y en la mesa sustituiría el mantel por un mantel liso de lino por ejemplo para vale muy bien y ahora verás el resultado a ver qué te parece vale aquí vemos cómo quedaría el salón con la funda lo que hemos buscado es una funda pues fresca que nos aporta este toque de diferenciación que hemos dicho que necesitamos para conseguir el efecto wow no sé si se aprecia en la parte inferior de la imagen he puesto el suelo de terrazo original de esa vivienda para que se vea cómo queda y la la alfombra es de Ikea cuesta 10 euros las mesas de centro son de atmósfera pero tienes este tipo de mesas de centro que están muy de moda en cualquier tienda y las dos te salen por 30 euros una plantita que siempre nos aporta el toque de verde 4 euros en Ikea y aquí he puesto los libros de cartón que yo utilizo muchísimo que los compro en Amazon o en AliExpress cuestan 2 euros la unidad más o menos y además son libros que recrean libros de diseño de grandes editoriales y pues bueno ayudan a como incrementar un poco el valor del espacio y por un precio muy muy módico así que esto podría ser una propuesta eso son 61 euros nos sobran menos de 100 incluso muy bien los 40 restantes luego con el comedor vale vale los 40 restantes pues los destinaría aquí el comedor lo que haría sería cambiar la lámpara por una lámpara más moderna las sillas ya se pueden ver con el con la funda del del asiento y lo que estamos haciendo es conservar estas sillas al final la silla no está mal pero las estamos modernizando con esta funda y la mesa son de cerezo y tienen como mucho impacto si dejáramos el mueble ese tan grande habría como demasiado cargado de cerezo así que lo neutralizaría con un mantel neutro de Ikea que nos cuesta 5 euros y lo decoraría o sea la mesa la decoraría con un jarrón y unas ramas que puedes coger de cualquier sitio no le he puesto ni el precio a las ramas porque te puedes ir a pasear y vas a sacar el perro y coges las ramas y ya está sí sí oye que guay pues menudo cambio sí sí tal cual pues por por poco más de 100 euros ahí tenemos esa propuesta súper qué bien pues gracias Laya seguro que más de uno coge aquí ideas para bueno luego luego comentamos porque o si quieres ahora ya claro es que esto por 100 euros si le puedes lavar la cara a un salón comedor y es que o sea no tenemos la foto final de cómo quedaría porque pero vamos que se vea la vista que cambiaría muchísimo es que el homesteading lo podemos usar también para el alquiler entonces ¿cómo lo ves tú esto? o sea ¿el homesteading tiene sentido también para el alquiler? a ver para mí o sea el objetivo del homesteading siempre es realzar la vivienda sacar lo mejor de la vivienda por lo tanto a mí me parece que tiene todo el sentido hacerlo tanto en una vivienda para alquiler como de venta pero es cierto que tenemos que ser conscientes del esfuerzo resultado o sea no es lo mismo una vivienda que vamos a vender y el beneficio que eso nos genera por lo tanto tiene todo el sentido que hagamos un homesteading pues completo y que pues bueno que la inversión sea mayor que no en una vivienda que vas a destinar al alquiler que el el beneficio o el retorno será menor en una vivienda que destinamos al alquiler yo intentaría aprovechar de lo que tienes lo máximo posible modernizándolo con algunos toques o sea no me volvería loco como podemos hacer en un flip que hacemos una puesta en escena pues vamos con todo con toda la carne en el asador en una vivienda para alquiler sí que me centraría en modernizar la vivienda hacerla lo más atractiva posible que sea atractiva en el anuncio pero midiendo muy bien la inversión que estás haciendo si me explico sí sí todo el sentido sí de hecho yo normalmente los pisos de alquiler o sea si es por habitaciones desde luego que sí que va mueblado pero si no generalmente no va mueblado pero en los dos últimos pues bueno había ya muebles no estaban mal y he aplicado esto del homesteading y la verdad es que estoy contento porque ostras he conseguido unos alquileres que que no conseguiría sin muebles y sin esa decoración creo yo y oye que al final he invertido pues no sé unos 1500 2000 euros en bueno en completar con algún mueble en a mí me lo han hecho o sea también me han cobrado el servicio de lo que es el homesteading o sea no sólo el mobiliario o el menaje o todo esto pero ostras yo creo que sí que he conseguido alquilar pues no sé 40 50 euros más alto al mes que eso creo que tiene sentido si he metido 2000 y consigo alquilar pues a 40 50 euros más esos son 500 euros al año pues ostras tengo ahí una rentabilidad digamos del 25% así que bien bien contento con la experiencia vale y Laia el otro ejercicio que te proponía es vale low cost 100 euros aprovechando lo que hay y haciéndose lavado de cara súper bien pero qué pasa si tenemos un un salón que no tenemos nada y qué podemos hacer por si digamos oye 1000 euros va a ser más un flip a lo mejor o no pero tengo el salón vacío con 1000 euros que podemos conseguir vale he traído un ejemplo real de un una asesoría que hice de un inversor ahí vale en este caso era una vivienda que se tenía que reformar y y teníamos que que hacer que fuese muy atractiva porque además en este caso recuerdo yo cuando ahora mismo no no estoy dando asesorías porque debido al volumen de trabajo de nuestros flips pues no no me da la vida pero recuerdo cuando me vino este cliente yo lo primero que hago es mirar la competencia necesito saber pues bueno si si tienes una competencia muy dura o no o haciendo poco ya eres el mejor de la zona y en este caso recuerdo que le dije ostras tienes una competencia dura tenemos que hacerlo muy bien tenemos que que ser los mejores por lo menos ser como ellos y si podemos ser mejor pues mejor ¿no? y en este caso pues se reformó esta estancia que podéis ver aquí y lo dejamos así y la inversión aquí fue de 1149 exactamente y además tiene mucho mérito este proyecto porque fue una asesoría totalmente a distancia o sea es yo le doy los los consejos y la lista de la compra y le digo cómo lo tiene que hacer pero el inversor lo hace él o sea que que muy bien ejecutado por su parte y en este caso pues bueno 1149 euros que incluyen pues lo que ves el sofá o sea todo lo que estás viendo aquí el sofá los tres cuadros las tres láminas con sus marcos los apliques la mesa de centro la mesa de comedor con las cuatro sillas el espejo la lámpara de techo y la mantita y esta mesita de aquí auxiliar te digo que hay un esfuerzo grande por conseguir todo esto por 1149 euros incluyendo el sofá pero como la mentalidad de inversor hasta ahí pues al final siempre vamos buscando lo más económico la relación utilidad-precio mejor no sé qué te parece estos mil euros no, súper guay el tema es que yo aquí veo muchas cosas de detalle que a mí no se me ocurrirían ¿sabes? o sea porque bueno el sofá pues sí esto yo creo que lo podría que podría decir vale ese sofá lo hubiera comprado yo o la mesa también pero por ejemplo esos apliques pues a mí no se me hubiera ocurrido ni ponerlos seguramente ni comprarlos ni ponerlos así como los has puesto o los cuadros pues no se me hubiera ocurrido ponerlos en esa disposición así como a varias alturas eso y creo que aquí está la gracia sí, sí bueno esto al final o bien o te lo hacen o tienes ya cierta sensibilidad y te fijas o lo que te decía antes vale imagínate que tienes cero sensibilidad y no se te da nada bien pues lo que puedes hacer es recrear copiar una muy buena manera sí así es o sea o bueno yo tengo mucha gente que me sigue y me dice mira Laia inspiración de Ambience Studio y me mandan pues lo que han hecho pues fenomenal o sea al final sabes que eso funciona pues lo intentas imitar y bueno no tiene nada de malo y luego o bien Pinterest ahora me estoy avanzando a las preguntas pero ya te lo digo ya que viene viene al hilo Pinterest pues sí que sé si tú pones salón acogedor pues tienes 50.000 ejemplos que lo bueno es que todas las tiendas que más o menos conocemos todos te ofrecen estos productos en la versión low cost y tú más o menos lo puedes recrear y también si tú entras por ejemplo a Ikea o Maison Dumont o cualquier otra tienda de decoración ellos siempre te hacen una recreación ellos si tú miras el sofá de turno ellos no te enseñan solo el sofá ellos te hacen una puesta en escena y tú ves este sofá combinado con esos cojines con esa alfombra con esos cuadros y esa planta pues cópialo tal cual muy bien Laia bueno una pregunta así un poco más difícil y es ¿cómo podemos hacer pues oye los hombres como yo con poca sensibilidad para hacer decoraciones con gusto y combinar bien colores? no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de algo que está mal y algo que está bien para que vayamos entrenando ese ojo Mira de entrada lo que acabo de comentar de Pinterest ¿vale? Pinterest aquí podéis ver dos imágenes a la derecha una sacada de Pinterest yo simplemente he escrito comedor acogedor y esta imagen en realidad es de Leroy Merlin de la cortina el store que se puede ver al fondo pues ellos te lo muestran pues aquí colocado en este salón comedor precioso pues tú de aquí puedes sacar ideas y decir ostras pues mira esta lámpara esta lámpara que está en la en la mesita al lado del sofá esta lámpara la encuentras en Scrum y en todas las tiendas más o menos que todos conocemos pues ostras mira pues ya sabes que esa lámpara al lado del sofá quedaría fenomenal o la planta en el rincón esta alfombra con esta mesita de centro ¿no? puedes sacar ideas de hecho aquí una idea Laia o sea muchas veces Pinterest sí que te deja como seleccionar un elemento para para ver dónde se puede comprar a veces te dejan ver eso pero si no con Google Lens tú puedes hacer una foto a algo y luego te te hace una búsqueda inversa ¿no? en lugar de tú buscar lámpara y que te enseñe lámparas tú meterle una foto y que te enseñe dónde está en la web para conseguir algo parecido y comprarlo es maravilloso Google Lens es maravilloso o sea yo lo utilizo un montón pues eso cuando ves algún producto chulo Google Lens y te dice de dónde es o sea totalmente una herramienta muy útil y eso por un lado ¿vale? luego o sea inspírate y recrea luego una combinación de color que nunca falla y nunca te vas a equivocar es utilizar la misma gama cromática los que lo estáis viendo en YouTube estoy mostrando ahora mismo lo que es la rueda cromática la rueda cromática es la rueda de todos los colores y una misma gama cromática sería escoger pues yo qué sé me invento azul pues movernos dentro de los azules y no salir de los azules si tú vas combinando elementos de decoración dentro de esta misma gama cromática no te vas a equivocar ¿vale? por ejemplo en la fotografía que estamos viendo a la derecha es el sofá de proyecto fuego en este caso nos estamos moviendo en la gama cromática de los tonos tierra marrones si te mueves ahí dentro no te vas a equivocar si empiezas a combinar o hacer intentos de yo qué sé verde azul a no ser que seas ya un experto y estés haciendo combinaciones acertadas es muy probable que te equivoques así que misma gama cromática y es difícil que te que te equivoques y que te salga mal aquí esto es un ejemplo de una gama cromática neutra esto es un proyecto nuestro proyecto océano y aquí nos movemos en los tonos pues tenemos las sillas de color beige tenemos el panel decorativo de la pared que es madera el zarrón también es un marrón beige con un punto gris la anta del sofá también es marrón esto es apuesta segura nunca te equivocas en este caso hemos sido un poquito más atrevidos le hemos añadido el toque de contraste con el azul para darle un poco de vida y que no se vea un espacio soso pero ya te digo para los que no domináis misma gama cromática y no te equivocas seguro luego esto es muy importante las proporciones tienen que ser correctas para los que lo estáis viendo en youtube ahora mismo estoy mostrando una a la izquierda una imagen del comedor de proyecto puerto en este caso es un es un comedor con unas dimensiones muy amplias y unos pechos prácticamente de 4 metros casi y al principio compré una lámpara la que se ve a la derecha totalmente ridícula de 40 centímetros de diámetro que una vez colgada todavía nos reímos con los trabajadores de es que esta lámpara aquí en medio pues 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 te da la risa ¿no? porque es que es mucho espacio para una lámpara ridícula la mesa que iba aquí y de hecho es la que colocamos tiene un diámetro de 120 centímetros no puedes colocarle una lámpara de 40 centímetros de hecho hay una regla que te dice que la lámpara más o menos tiene que hacer como mínimo la mitad del diámetro de la mesa es decir en este caso tendría que hacer como mínimo 60 ¿vale? como el techo era tan alto compramos una lámpara de 120 el mismo diámetro que la mesa y por eso digo que es muy importante utilizar las proporciones correctas a veces veo proyectos o fotos en idealista de gente que le pone ganas pero pues yo que sé en una habitación y ponen un cuadrito diminuto pues esa proporción no es correcta ¿no? tiene que los tamaños tienen que ir a acordes vale y luego si te encuentras con peculiaridades como puede ser pues la chimenea de Proyecto Fuego Sarman de hecho me dijo de anularla de quitarla y dije no, no, no esta chimenea es parte del encanto de esta vivienda y la vamos a jugar a nuestro favor y entonces yo veo esta chimenea y pues pienso ostras que a gusto se está en una casa con chimenea con tu fuego encendido a la familia alrededor o tú tomándote un café un té leyendo digo tengo que conseguir que esta chimenea transmita esto entonces lo que hice fue pues jugarlo a mi favor y conseguimos pues este resultado pues con las velas dentro con los libros las plantas y que transmita eso o sea si te encuentras con peculiaridades intenta darle la vuelta y traértelo a tu terreno para que bueno para que al final se convierta en una característica de tu inmueble y por ejemplo a veces nos encontramos con pilares en sitios incómodos como puede ser esto es un dormitorio y teníamos este pilar aquí en medio y realmente era un problema tener un pilar en medio de la habitación así que dijimos bueno como lo resolvemos esto para que no sea un problema y que la gente cuando visite nuestra vivienda diga ya una habitación pero con un pilar en medio y lo que hicimos fue intentar integrarlo de la mejor manera posible lo que hicimos fue conectar el pilar bueno de entrada ya no sé si aquí todavía estaba con con el yeso picamos todo el pilar para dejarlo con el hormigón visto y ahora es una tendencia y se lleva y pensamos que esto le daba un punto atractivo y lo que hicimos fue conectar el pilar con la pared con unos estantes de madera a modo de mesita de noche y lo que ha hecho ha sido como recoger un poco más la zona de la cama no sé si se aprecia en las fotos sí sí se ve súper muy chulo lo que hicimos fue pues integrarlo vale este es otro consejo esos libros que hay son de cartón también qué chulos pues sí sí quedan bien qué guay y eso es un altavoz ¿no? una radio sí es mi de hecho yo cuando tengo homestagings desbaratejo mi casa este es mi altavoz Marshall eso también está guay porque es como son cosas como medio de lujo y pues la gente aunque incluso aunque no conozca la marca o lo que sea pero sí que se queda un poco con esa con esa sensación ¿verdad? sí sí totalmente totalmente de acuerdo qué guay muy bien muy bien muy chulo Paulín pues muchas gracias Laia nos ayudas a los que no a los que no tenemos todavía ese ese estilo poco a poco lo iremos ganando muy bien que pues Laia si te parece bueno si nos puedes enseñar pues todo esto que nos vayas enseñando de alguna reforma alguna decoración tuya si tienes algún más antes y después seguro que acabamos de impregnarnos de tu de tu gusto estético mira de entrada no sé si te parece interesante que comparta algo que se puede mejorar sí claro en este caso he cogido una unas fotos aleatorias de un anuncio de idealistas y nos está viendo el propietario siento haber cogido tu anuncio está muy bien hay buena intención detrás de este piso pero hay cosas que se podrían mejorar por ejemplo estamos viendo la foto a la derecha un salón relativamente largo y estrecho pero al final se ve un gran ventanal con unas buenas vistas y han hecho unas fotos con un store a media a medio bajar que tapa parte de las vistas y además han colocado como muchos muebles el mueble de la tele un sillón y el sofá justo delante de este ventanal y lo que está haciendo es como cortar la vista y ver una sensación como de un poco como de agobio desde entrada habría que ya que es un punto fuerte este ventanal con estas vistas ostras potencia la luz sube el store enciende enciende las luces que las luces están apagadas hace unas fotos profesionales que en este caso no lo son y despeja un poco la vista para que la gente pueda disfrutar de estas vistas que parece que son un punto fuerte y no lo están potenciando eso por un lado y la foto de la izquierda se ve una mesa de comedor que es chula es de diseño unas sillas más o menos bien escogidas han decorado la pared con unos estantes y unas plantas pero le han puesto una lámpara de pie que tapa esta decoración que es el único contraste todo es blanco menos la decoración de pared que es verde pero esta lámpara que han puesto blanca también tapa parte de las plantas entonces para mí hay demasiado blanco demasiado neutro y la foto no está bien pensada yo sustituiría esta lámpara que nos tapa el verde y además la mesa la vestiría con un jarrón con unas flores o con elementos decorativos para darle un poco más de vida y de impacto eso por un lado y bueno me pedías fotos de antes y después de proyectos nuestros aquí este es nuestro primer flip el primero 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 y mi homestaging empezó con esta planta y la mesa de la terraza con las dos sillas y hoy aquí me sentía de hecho bueno de entrada yo no sabía lo que estaba haciendo y fue el API que dijo habéis utilizado técnicas de homestaging y yo le pregunté de qué y entonces ahí supe lo que era el homestaging pero aquí todavía yo no era consciente de que había toda una profesión detrás de todo esto y en este caso lo vendimos así sin amueblar porque yo todavía no tenía muebles ni sabía se me pasaba por la cabeza vamos que podía amueblar un piso para venderlo aquí podemos ver el antes de proyecto fuego la chimenea como estaba de origen el armario empotrado de origen y aquí vemos pues que pintamos las puertas del armario empotrado en blanco le dimos detalles en negro con los tiradores el negro ha sido un hilo conductor en esta en esta reforma y en esta decoración por eso pintamos también las puertas y ventanas en negro proyecto puerto este fue además este flip fue muy especial porque mis abuelos vivieron en este edificio y casa de mis abuelos era igual que esta y entonces fue como como volver a casa de mis abuelos fue muy bonito y y quedó así quedó espectacular y esta foto es brutal y esto es gracias al fotógrafo así que insisto en la importancia de hacer buenas fotos y de hecho no sé si se aprecia pero bueno esto es el distribuidor de la vivienda tú llegabas esto el pasillo venía por aquí tú entrabas llegabas aquí entonces veías a la derecha el baño y aquí intuías un dormitorio otro dormitorio y a la derecha la cocina entonces yo sabía volviendo a lo de trabajar los puntos focales yo sabía que era muy importante trabajar desde esta desde esta visión donde estamos ahora todo lo que se veía en este campo de visión desde aquí entonces todo lo que se ve en el dormitorio del fondo el cuadro de la izquierda la planta de la derecha todo está muy 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 pensado no es nada al azar de ostras que bien que ha quedado la foto sino que es que yo ya decoro pensando en en las fotos que guay en este caso pues un dormitorio que convertimos en en salón muy guay y aquí una cocina también la cocina de proyecto puerto y quedó pues bueno totalmente modernizada aquí era interesante porque es el piso de los techos altos teníamos unas vigas de madera que estaban en buen estado y fue muy buenísimo porque los el equipo de reformas me dice ah mira genial bajamos el techo y tapamos las vigas y digo pero casi los mato digo ni de broma estas vigas son parte del encanto de esta vivienda y tenemos que jugarlas a nuestro favor entonces la foto de continuación no se aprecia pero lo que hicimos fue simplemente crear un cajón de pladur estrecho que me cubría la primera viga para poder colocar unos ojos de buey iluminar la encimera y pasar por ahí cables pero el resto de vigas quedaron vistas y quedaba este toque de antiguo moderno pues muy bonito que hacía que la vivienda tuviese algo especial en este caso es una habitación sin más retiramos obviamente todo lo que había pintamos y pues bueno queda así la cama bastante guau utilizamos decoración con un toque marinero porque está cerca de la playa este es proyecto océano que bueno ese cabecero es de cartón no este cabecero es como se llama MDF me parece que es es como una maderita muy fina que se corta es de casica ha triunfado mucho este cabecero si muy chulo que guay diferente lo que hablábamos antes de diferenciarnos puedes utilizar un cabecero típico de los tapizados que se ven a menudo o diferenciarte con piezas así especiales que a lo mejor te cuestan un poco más pero de verdad que marcan la diferencia no sé cómo vamos de tiempo si yo creo que iremos cerrando ya pero muy interesante así que tú tú sigue sigue este es le llamamos Fast Flip porque es un piso de de obra nueva que compramos que prácticamente es que estaba perfecto simplemente pues había que vaciar arreglar cuatro tonterías pero ya te digo era prácticamente quitar todo esto que había y prácticamente simplemente lo decoré o sea fue un Fast Flip porque poco hicimos de Flip y lo vendimos en nada y en este caso aquí puedes ver lo de el punto de fuga aquí está la terraza bueno aquí no está muy centrado pero las tumbonas de la terraza más o menos están centradas en lo que es la la balconera es lo que te interesa destacar que hay una terraza muy chula que la gente se imagina ahí tomando el sol y tal exacto de hecho la terraza era muy grande casi en la misma superficie que el piso y tenía mucho espacio para decorar pero para mí era clave este punto porque la gente cuando entraba y miraba desde el comedor hacia afuera pum ese era el marco y ese era el espacio que yo tenía que trabajar para llamar la atención y luego bueno rápidamente ya que como gran parte de la gente que nos escucha es dedicar al alquiler tradicional aquí tengo algunos proyectos nuestros que tengo que matizar son las viviendas en mejor zona que tenemos no sé aquí hemos hecho lavaditos de cara por encima de lo que solemos hacer y aquí nosotros también alquilamos inmuebles aquí abrimos la cocina y pues esto puede ser una puesta en escena típica de nuestras cocinas al final yo tengo cuatro cosillas un par de tazas una revista unas plantas las tablas de madera para cortar y aquí un toque un jarrón con plantas amarillas que llaman la atención y esto vamos me lo meto en una bolsa y cuando está alquilado me lo llevo y a otro sitio lo mismo con el baño que bien y alquilas ahí también sin nevera o igual se ponía en este caso sin nevera en este caso lo que hemos sin nevera y se la han puesto ellos y en este de continuación justamente los inquilinos venían con su nevera también es verdad o sea sin nevera vale este también es un antes y después así que es lo que hacemos pues espectacular Laia muchísimas gracias yo creo que hemos hemos cubierto bueno se me queda una pregunta que no sé si la hemos tocado directamente la hago y si consideras que que es interesante lo puedes compartir que es cuál ha sido tu mayor error y que aprendiste de él mira yo creo que no es un error como tal pero sí que es un aprendizaje justo en la en la operación de de la residencia sacamos cuatro viviendas de ahí allí se me juntaron cuatro reformas de golpe vale era la primera vez que hacíamos creo que sí más de una reforma a la vez y fueron cuatro además justo metimos a dos equipos distintos de reformistas o sea tenía por un lado un equipo que me hacía dos pisos y por otro lado otro equipo que me hacía los otros dos pisos y a pesar de que las viviendas eran todas iguales o muy similares había características o peculiaridades que las hacían distintas tipo pues la distribución del baño de una pues más alargado y por lo tanto el plato de ducha pues tiene que tener estas medidas o el mueble de baño pues aquí tiene que ser de 80 en el otro de 60 bueno total que yo hasta ese momento no hacía ningún seguimiento como tal de las reformas bueno seguimiento en el sentido de anotarme las cosas y y ahí se empezaron a dar situaciones de no la hay aquí dijimos que hacíamos esto y yo pensando ostras yo creo que no que dijimos que lo otro pero claro como son cuatro viviendas a ver si me estoy confundiendo y eso se lo dije al otro y empezaron a darse situaciones de estas un poco como de descontrol y a partir de ahí empecé a me creó una plantilla de todos los pasos que seguimos en una reforma y todo lo que tengo que tener en cuenta tipo pues semana uno desescombro semana dos pues pensar en la distribución de la cocina porque vamos a hacer la instalación eléctrica y del agua semana tres comprar me invento el suelo y a partir de ahí yo ya voy tomando nota yo tengo una ficha para cada reforma ahora ya hacemos varias reformas a la vez y eso no sería un descontrol entonces tengo un seguimiento de yo me apunto todas las decisiones que tomamos y cuando salgo de las visitas de obra lo primero que hago es me voy a mi plantilla y apunto hemos decidido que la distribución de los ojos de boy será de esta manera y la cocina haremos no sé cuántos y así también cuando se dan situaciones que me dicen no laías que nos dijiste que tal digo no 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 dijimos que lo tengo apuntado tengo un tracking y también para hacer el seguimiento pues de los materiales en un flip pues compras mucho material yo me encargo de comprar yo los materiales y cuando tienes varias obras en marcha es fácil que ostras ya no sepas si has comprado el suelo de uno el suelo del otro porque más nunca van a la vez no te coincide vale compramos suelo pam pam para las dos reformas es pues a lo mejor hace dos semanas compre el suelo de una ahora el de otra ya no sé si ha llegado un suelo si no entonces tengo un seguimiento de ha llegado tal material a la hora vale he comprado esto hecho o sea tengo como una checklist pam 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 y esto es algo que recomiendo a las personas que quieran escalar o hacen más de una reforma para llevar un control pues oye super buen consejo seguro que a muchos les sirve ya sea para flips o para para muchas cosas de la vida así que muy bien Laia ha sido una masterclass sobre decoración sobre reformas sobre homestaging sobre flips así que muchísimas gracias si te parece vamos ya con las tres preguntas finales que hago siempre y la primera de ellas es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general favorito? Mira de inversión inmobiliaria voy a ser sincera y solamente me he leído uno que es el de mi marido el método crack porque lo tuve que revisar así que recomiendo este y el siguiente que me voy a leer será el tuyo y de no inversión inmobiliaria justo acabo de leerme el de Carnegie que seguramente lo conoces el de cómo ganar amigos e influir en las personas pienso que no es de inversión inmobiliaria pero sí que se puede aplicar muy bien a las inversiones inmobiliarias y bueno da muchos consejos las inversiones inmobiliarias que algo tienen de peculiares que hay mucho trato con muchas personas en muchos momentos así que muy buen me parece que aplica muy bien guay la segunda pregunta que hago siempre es ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? vale aquí para mí un inversor de éxito puede ser mi marido Germán y a mí me gusta mucho observar a las personas y yo en él veo unas unas maneras de hacer y de pensar que lo hacen diferente que para él es innato o a veces es como obvio que se actúe de esta manera pero no yo lo veo desde fuera y digo parece genial que tú pienses o actúes así ahora entro en detalle y es lo siguiente de entrada ver oportunidades donde otros ven problemas por ejemplo volviendo al ejemplo de la residencia esa residencia de ancianos estuvo mucho tiempo anunciada en Idealista y de hecho la inmobiliaria que lo comercializaba se dedica al CIF también y ellos no supieron ver a ser una operación muy sencilla dividir y sacar cuatro bien desde ahí ellos no bueno no lo supieron ver y en ningún momento se lo plantearon y yo creo que el inversor de éxito tiene esta capacidad de analizar las cosas desde todos los ángulos posibles y no quedarse con la primera impresión luego ¿voy bien de tiempo o me largo mucho? sí, no te preocupes pobre qué prudente eres luego bueno rápidamente ser muy eficiente analizando la información muchas veces tendemos tendencia a caer en la parálisis por análisis y algo que veo es en inversores de éxito o personas ya de éxito en general que son rápidos analizando recabando información toda la información que necesitan para tomar una decisión y una vez tomada la decisión están seguros de esa decisión que han tomado y no vuelven atrás de ostras me estaré equivocando si no no tienen la certeza de bueno yo he hecho bien el trabajo de búsqueda de información de análisis y estoy tranquilo con la decisión que he tomado luego son personas también que gestionan muy bien la incertidumbre en el sector inmobiliario creo que hay mucha incertidumbre y yo lo que veo es que no son ajenos a esta incertidumbre pero la gestionan bien siendo muy conscientes de cuál es el peor escenario al que me puedo encontrar vale pues super laia y última pregunta a quien se te ocurre que debería entrevistar en otro episodio que puede ser una persona concreta o un perfil en general pues yo había pensado en Javier de la Rosa no sé si le conoces es un sí creo que no lo has entrevistado no es un inversor inmobiliario con una larga trayectoria además tiene unos conocimientos financieros muy altos y además de inversor inmobiliario también gestiona patrimonios y creo que puede aportar mucho que bien pues sí me parece muy buen invitado así que lo apunto en la lista laia muchísimas gracias bueno por último laia ¿dónde te encontramos? pues me podéis encontrar en instagram ambience guión bajo estudio en mi web ambience punto estudio os podéis suscribir a mi newsletter mensual donde comparto información de valor trucos para decorar a los que no sabéis decorar y y listo me tenéis para lo que necesitéis me podéis preguntar lo que queráis genial pues pondremos esos enlaces en la descripción laia muchísimas gracias ha sido un placer súper súper interesante y estoy seguro de que de que han aprendido muchísimo escuchándote así que muchas gracias gracias a ti un abrazo adiós pero para ti hasta luego un abrazo